Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme ponerme a pensar Siguiendo la luna en su vuelta invisible La noche seguro que me alcanzará No es que tu mirada me sea imposible Solo es la forma como caminar Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Por vos yo bajaría el sol O me hundiría en el mar Y esto parece verdad para mí Y esto parece verdad para mí Suena como un crimen lo que tú me has hecho Suena como un crimen que me hayas mentido Que hayas engañado a este corazón Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada Son casi las cuatro de la madrugada clues Tienes olvidar un crimen lo que quisieras Por vos yo bajaría el sol O me hundiría en el mar Y esto parece verdad para mí Y esto parece verdad para mí Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Por vos yo bajaría el sol O me hundiría en el mar Y esto parece verdad para mí Y esto parece verdad para mí Y esto parece verdad para mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video